Le tenemos un regalo de parte de la Academia de Cristal para cambiar a nuestro alumno. Él ya ha grabado en la serie del Rey. Se ha preparado mucho con el piano. Es un gran talento. Muchas gracias. Y de nuevo, una canción es acercada a usted. Bueno pues, hola gente bonita. Mi nombre es Cristia González. Y la verdad, esta canción que os voy a cantar es de mis primeras canciones sin deditas. De hecho le agradezco a mi amigo Jesús Vázquez que él fue también el que me ayudó con el reglo y la composición de la canción. Bueno y Carla, esto es un regalo para ti, deporte de Keith Stallard. Y también le agradezco la invitación a Miriam Lou y a Amphit. Y pues nada, esta canción se llama Hay Líneas y espero te guste. Hay Líneas que te indican hacia dónde ir Hay Líneas que te dicen cómo dividir También hay unas que dibujan una flor Hay Líneas que nos marcan nuestros límites Y otras que nos cuentan uno, dos y tres Hay Líneas del batir de nuestro corazón Y desde que llegaste hay una línea incomprensible para quien no te ha sentido y que nos une donde quiera que tú estés Hay Líneas que darán pasar tu alma Hay Líneas que te cuidarán Pero la nuestra nunca se podrá borrar Hay Líneas que tus pasos manejarán Y las que tu camino indicarán Y Líneas que se crucen entre sí También habrá Líneas que te harán llorar Las Líneas de tus ojos al dormir Los sueños que persigas hasta el fin Las Líneas de tus manos y también las de tus pies Y la que entre mis ojos y los tuyos dibujé Hay Líneas que te cuidarán Hay Líneas que te cuidarán Pero la nuestra nunca se podrá borrar Hay Líneas que te cuidarán Hay Líneas que te aprenderás de oído Y otras muchas que nunca tendrán que ver conmigo Nuestra línea nació Hay Líneas que te theology Hay Líneas que te Gularán Tres sor Almostas Hay Líneas que te See Hay Líneas que te Annoyen Tres sorpresas de la 진행 que teổi Hay Líneas que te mantendrá Hay Líneas que te всuera Hay Líneas que te logran Yeluas que te profundas ¡Bravo! ¡Bravo!